Amigos, ¿cómo están? Buen día, 7 de la mañana, estamos sobre la ruta 11, llegando a la rotonda de Mar de Ajó, acá vamos a doblar a la derecha, hacia el paraje Pabón, tenemos más o menos unos 40 kilómetros, hasta la laguna de Madariaga, esta vez entrando por el pesquero de Chiosa, así que bueno, vamos a intentar la pesca de pejerrey, después de 4 días de viento sur, bastante fresco, hoy tenemos 13 grados de temperatura, así que parecería ser que está bueno para la pesca de pejerrey, aunque ayer hubo muchísimo viento del sur, muy fuerte, esperemos que no esté muy batida el agua, así que bueno, vamos a pescar junto al guía José Vargas y su mujer Leticia, de Urión Lagabi, y bueno, esperamos tener unas buenas imágenes de pesca de pejerrey, y vamos a ver si las tarareas con este frío también están activas, seguimos viaje hasta el paraje Pabón, y de ahí tenemos 40 kilómetros de tierra, vamos a ver en qué estado se encuentra, acá le mostramos un poquito, a ver, este es el camino hacia el paraje Pabón, y luego ya tomamos el camino de tierra, seguimos viaje entonces, ya llegamos al paraje Pabón, acá hay una bifurcación, tenemos que tomar hacia la izquierda, como yendo hacia General Madariaga, estamos yendo a un lugar de pesca de los Pabón de Madariaga, acá hacemos una rotonda, y volvamos a la izquierda, comienzo del camino de tierra, vamos a ver, pesquero Choza, ahí está, bajada náutica, la salada, viene el pesquero Cinco Soles, y parece que está bueno el camino, así que bueno, ahora tenemos que seguir y más adelante retomamos hacia la derecha con el destino de hoy, que sería Pesquero Choza, Laguna de Madariaga, bueno, luego aproximadamente unos 600, 700 metros, acá se bifurca el camino, y doblamos a la derecha, igual está señalizado con carteles que indican el acceso a los pesqueros, seguimos con un estado del camino bueno, a pesar de que hubo días de lluvia, se mantiene en buen estado, hay mucha sequía en la zona, así que bueno, seguimos viajando. Bueno, luego de hacer estos kilómetros, llegamos a este, a esta bifurcación, acá tenemos el cartel que nos indica dolor a la izquierda, pesquero de Choza, últimos kilómetros hacia la laguna, este camino suele ser el más complicado con días de lluvia, fíjense que a los costados está difícil, pero en este momento se encuentra en muy buen estado, así que tengan en cuenta, si llueve, no vengan o averigüen cómo está el estado del camino. Últimos kilómetros para llegar entonces a la laguna de Madariaga, Pesquero Choza. Acá, acceso a los pesqueros entonces, a la izquierda 5 soles y a la derecha Pesquero de Choza, ahí tienen el teléfono, por si se quieren comunicar, 022 57 15 53 94 72. Seguimos un poquito más y llegamos. Y aquí estamos, llegamos al pesquero Choza, laguna de Madariaga, aquí estamos entonces con una laguna movidita, viento sudeste, sur, así que bueno, espectacular, un lindo día, vamos a ver cómo se comporta el pique. ¡Gracias! ¡Gracias! Buen día José, ¿cómo estás? ¿Cómo va Gaby? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos Madariaga, Pesquero Choza, ¿cómo podemos hacer algo? ¿Qué viene la pesca de estos días? ¿Qué sabés? Y mirá, últimamente hace 10 días el agua estaba muy caliente, la pesca era poco y nada. Difícil. Muy, muy difícil. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora, ya hace 4 o 5 días que hubo viento, bajó la temperatura del agua, vamos a probar, vamos a probar a ver qué pasa, vamos a ver si hacemos un pequeño garete, ir buscando el pesquerrey y bueno, y si no por la tarde vamos a ir a hacerle a las taru, que esa sí es, esa no falla, esa no falla, son lindas, grandes, pero bueno, vamos a probar suerte con el pesque hoy, a ver qué es lo que pasa. Primero vamos al pesque y después vemos. Correcto, vamos a ver qué pasa y bueno, nada, el día está espectacular, se presta la mañana, el viento está ideal, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos José, dale, gracias. Por favor. Vamos. El Magaléaga está gripeando. ¿Qué es una cesta? Y esta sería... Fernández? No, no, esta sería llegando al monte encuadrado. No, no hay así. Se la voy a volar, así que... Vamos a ver, para salir. Son las mantezas, un poco. Mira, mira, esto está clavado. Mira, 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 mira. Justo del labio. Ahí está. Mirá, si. Ya está grabando? tan difíciles podemos acá volar cerca de la solcación pero después tienen comandos este picón parece la brazolada más larga la del medio no me equivoco por lo menos le volvemos a ver la cara por patearlo hermano mirá que gordo que está como va a comer mirá la panza que tiene ah, buen pepado ahí viene que viene con la colita al dedo si, un peje bueno hay otro Gaby un huevo eh, el botano pero no alguna peleándola ah esta épico cosito como creas la tuya esta difícil eh ah, lindo pescado esta difícil Gaby eso hay que reconocer ahi es donde se ve hay donde se ve el pescador claro, hay que ponerle ganas arriba al busto pesado che, es lindo macizo ah, hermoso bueno la salada da esto ahi estamos bien bien ah ah eh ah 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 y así Puesta pero sale, eh. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno. Tenían que empezar a comer. Hay que esperarlas nomás. Que tengo la solada larga. Hermosa. Vamos, puse. Mirá que pescado, José. ¡Cajamó! No, pero en el labio. Mirá, se soltó ya. Si, viene muy finito en el labio. Está pícaro para comer. Menos más que lo prepoteaste un poco, eh. Pero bueno, buen pescado. Esto da la salada. Esto es lo que tiene la salada, eh. La solada larga, viste. Mirá, viene con una interfección, mirá. Y así, ahí tienen... ¿Eh? Más la gaya. Si. Veníte más para acá. Buen pescado. Hermoso, che. Si. Vamos, Leti. ¿Qué no? ¿Cómo? Dale, otra vez que está el pescado. Está, está. Ah, venía. Miranita. Si. Pescado lindo. Saltó dos veces allá, reflejo. Bueno. Adiós. Ya, por siempre en la calle. Este. Te la tocaste. . ¿Ahí que has. Siempre? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Costó pero salió! ¡Como loco! Venía saltando pero... ¡Como loco! ¡Ay pesa! ¡Más vale! ¡Vos siempre vas a dar la nota! ¡Le pinché la nariz por eso! ¿No le gustó? ¡No! ¡Le pinché la nariz! ¡Vamos con otro! ¡Están saltarines! Una vez que los clavas... ¡Están saltarines! ¡Está difícil! ¡Está negado! ¡Está difícil! ¡Hay que venir y pescarlos! ¡Son buenos pesquerrellos! ¡Lindo tamaño! ¡En la última! ¡En la última y abajo! ¡Mirá! ¡La solada larga! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No importa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tremendo los borbuzones que hay! ¡Mirá! ¡La espuma ahí! ¡Mirá! ¡Esta va al agua! ¡Que siga creciendo! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Buenísimo! ¡Hay que cuidarlo! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Efectacular! ¡Está medio flojita la estrella! ¡Pero voy a dejarla así! ¡Re lejos! ¡Más de 100 metros! ¡Más! ¡Sí! ¡Lo vamos a hacer trabajar! ¡Entendés! ¡Vas a sacar unos caños! ¡Leti! ¡Viste! ¡Te dije que me iba a dar cuenta! ¡Se tenía pique! ¡Se mostró solo! ¡Empezó a saltar allá lejos! ¡Viste! ¡Se mostró solo! ¡Viste! ¡Así la cansamos! ¿Viste? ¿Ya está cansada? ¿A quién? ¿A la pescadora o a la pescarraíz? ¡No! ¡La pescadora está cansada! ¡Mirá! 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 ojalá y es, era bueno che, allá de lejos vimos muy lindo pescado esto lo que tiene marea, está difícil pero viste te clava un pescado de esto y quedas loco ya mirá que pescado gordo muy tímido así así con la cañita quete la cañita la cañita la cañita morales las Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.